2 de Enero, San Basilio Magno, nació en Cesárea de Cappadocia, la actual Cáceri, en Turquía. San Basilio Magno nació en el seno de una familia acaudalada y piadosa, que dio varios santos a la cristiandad, como sus dos hermanos, San Gregorio de Nicena y Santa Macrina la Joven, entre otros. Realizó sus estudios en Atenas y Constantinopla, donde conoció a su compatriota, San Gregorio Nacianceno, quien fue maestro suyo y un gran amigo. Después de visitar a célebres monjes eremitas de Siria y Egipto, San Basilio se decidió a abandonar la vida pública y a vivir como ermitanio en una propiedad de su familia, sobre el río Iris. Fue en esa soledad donde hacia el año 360 redactó una regla monástica, conocida como Regla de San Basilio. La fama de su santidad y sabiduría hizo que San Basilio fuera llamado en el 370 por Eusebio, el obispo de Cesárea, de Cappadocia, para defender a la doctrina cristiana en contra de la herejía del arianismo. Sin embargo, al fallecer Eusebio, San Basilio Magno fue designado su sucesor en el obispado, permaneciendo en el cargo hasta su muerte. Recibió también los títulos de metropolita y exarca. San Basilio ordenó la construcción de una ciudadela de la caridad, llamada Vasiliada, que incluía un hospicio, un hospital y un leprosario. Esta gran obra fue la que le valió el apodo de Magno. La ferviente actividad que llevó a cabo no impidió a San Basilio escribir importantes tratados teológicos y epístolas sobre asuntos religiosos. San Basilio Magno es también uno de los cuatro padres de la iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. En el año 1568, San Basilio Magno fue proclamado doctor de la iglesia por el papa San Pío V.